Está ya conectado con nosotros el doctor Virgilio Saquicela. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días, un gusto saludarle como siempre y poder conversar con usted. De entrada, yo quisiera plantearle la inquietud con respecto de, ya vamos a abordar el caso de Guadalupe, ahora y más adelante, pero quisiera abordar con usted primero lo último, que han sido estos diálogos, este acercamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. A mí, por lo menos, le digo, me parece una suerte como de desprecio, por no llamarle de otra manera, que se envíen funcionarios de tercer, cuarto nivel, a quienes les merezco todo el respeto del mundo, pero que el ministro no sea quien asista a una reunión con ustedes, con los legisladores, me parece hasta una falta de respeto. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Eso denota la falta de manejo político del Ejecutivo, que ha sido costumbre desde el inicio del gobierno y hasta la fecha. Si usted no tiene manejo político en política, entonces, ¿de qué hablamos? Sin embargo, nosotros creemos que, no por los legisladores, ni por el presidente de la Asamblea, sino por el pueblo ecuatoriano, debía hacer una reunión al nivel correspondiente. Sin embargo, al final, se concilió en lo que se había planteado, de que los equipos técnicos, a partir del viernes, empiecen a trabajar sobre la ley de inversiones, y que el día lunes el ministro del gobierno asista a una reunión con el legislativo sobre ese mensaje que hay que dar el pueblo ecuatoriano, de que estamos de acuerdo en dialogar. No, lo contrario, simplemente, sería irse en contra del Ecuador, no llegar a consensos. Van a seguir existiendo disensos sobre distintos temas. Judicatura, si es que se vota para la destitución de los vocales, no le gusta al gobierno, y por lo tanto, seguimos teniendo disensos. Pero las leyes por madurez política, que tienen que ver con inversiones, con trabajo, que tienen que ver con seguridad social, que tienen que ponerse en el tapete de discusión. No podemos arriesgarnos a que de aquí a siete, diez, quince años, se diga quebró el seguro social. Eso es, por madurez política, insisto, y por compromiso con el Ecuador, hay que podernos atratar. No se puede aquí decir que porque no le cae bien una votación a tal o cual sector político, por lo tanto, no puede dialogarse. Así es que aspiramos que este diálogo sea fructífero. Usted ha mencionado el caso del juicio político o intento de juicio político a los vocales de la Judicatura. ¿Usted cree que esto podría entenderse desde el lado del gobierno como una suerte de moneda de canje con la Asamblea? Es decir, si ustedes se me bajan a la Judicatura, yo tampoco les voy a dejar en paz. ¿O alguna cosa por el estilo? Bueno, en democracia y al cumplir con la función de fiscalización, y obviamente dentro de ello los juicios políticos, es una facultad y una obligación de la Asamblea Nacional. No puede el gobierno nacional entre meterse en esas funciones. Eso va en contra de la institucionalidad. Ya será legislativo el que resuelva luego del trámite correspondiente, pues no se aprobó el informe de archivo, tal vez la próxima semana. Si es que se van o no se van los señores de la Judicatura, y eso no podría incidir para nada en la relación política-legislativa que debe existir entre los poderes del Estado. Si a ellos no les gusta a tal o cual sector, insisto, la Asamblea debe cumplir su función. Nosotros tenemos una agenda propia. Sin embargo, insistimos en el diálogo porque somos demócratas, porque pensamos en el país, no pensamos en los intereses nuestros. Y el ejecutivo debería hacer lo mismo. Así es de que, sin embargo, ahí se dio el primer paso. Y siempre iniciar el camino es importante, porque si no nos estancamos. Así es de que aspiramos que la próxima semana podamos reunirnos con el ministro del gobierno, dar ese mensaje al país, y podamos caminar en este diálogo que es importante. O sea, de lo que entiendo, entonces, al menos en esta primera reunión o acercamiento con los funcionarios que ha delegado el señor Jiménez, lo que se ha establecido es una hoja de ruta, entonces, ¿no? Así es la verdad. Y que la vamos a operar de manera inmediata, porque el Ecuador no puede esperar. Ahora, presidente, en medio de todo esto está también la insistencia de la señora Guadalupe Llorí. No sé si por recuperar la presidencia de la Asamblea, a pesar de que ya faltan pocos meses para que finalice la mitad del periodo y la Asamblea tenga que entrar a un nuevo proceso de reestructuración interna, o por beneficiarse económicamente. Pero yo quisiera primero plantearle a usted la inquietud de cómo hay que entender la tozudez de la señora Zorí con respecto de lo que parecería ya fue una cosa juzgada. Bueno, se lo ha dicho, es cosa juzgada. Y hoy voy a remitirle a la audiencia del día lunes solamente a la intervención de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué puede decir ahora? Dijo lo que usted acaba de mencionar. Hay cosa juzgada. En primera y segunda instancia fueron resueltos la no violación de los derechos de la señora Llorí. No puede volver a plantear una acción por la misma naturaleza. Está abusando del derecho. Por lo tanto, la juez, a más de declarar sin lugar, deberá sancionarle por abuso de derecho. No puede la señora, porque usted también lo ha dicho con propiedad, por su tozudez, seguir y menoscabando la institucionalidad de la Asamblea Nacional. La señora que en el pleno no aporta absolutamente nada, cuando el presidente tampoco lo hacía. Sin embargo, lo que nosotros no hemos rechazado más de esta situación que damos por descartado, que será rechazada el día viernes de las tres de la tarde, es la intromisión de la justicia en la función legislativa y en otros poderes del Estado. Y eso no puede suscitarse, no puede seguirse dando. Vamos a los audios de vocales del Consejo de la Judicatura, incitando, requiriendo a un juez de que se vote a favor de la señora Llorí en el proceso anterior de acción de protección. ¿Por qué? Porque les interesa que esté ella, que es simplemente fiel a un gobierno, a lo que haga el gobierno. No se trata de eso. El contrapeso de poderes es fundamental en el Estado ecuatoriano. No. Si podemos caminar juntos desde el diálogo, no hay ningún problema. Pero no nos pidan de que digamos sí a todos, porque en el caso contrario no debería existir legislativa. Ahora, usted ha dicho con mucha certeza, presidente, que no está bien la intromisión de otras funciones, en este caso, por ejemplo, la Asamblea Nacional, de la justicia en la Asamblea. Y más claro, no está bien, digamos, este intento de judicializar lo político. Ahora, el problema es que la política, en este caso, la persona, Guadalupe Dori, es la que está pidiendo que la justicia interfiera en un asunto que se resolvió donde debía resolverse, que es justamente el campo político. Entonces, ahí, digo, los ecuatorianos estamos viendo esta novela que no nos llega a un final y vamos a tener que ver que finalmente es lo que termina pesando más, o que se impone una sentencia judicial o la voluntad política de los representantes que han decidido no seguir confiando en la señora Dori porque no conduce bien la Asamblea, no dirige bien las sesiones, administrativamente la Asamblea estaba mal. Entonces, ¿con qué finalmente nos vamos a quedar? Bueno, yo creo que en este caso va a primar la imparcialidad de la justicia, como debería primar en todos los casos, y por ende se va a mantener lo que está establecido en este momento en la Asamblea Nacional, que es el tema de la institucionalidad, sobre todo, y es a lo que nosotros hemos apuntado y vamos a hacerlo, y el trabajo y el comunicar, y el decir cómo son las cosas. La señora Dori viene con una acción que descabellada no solo en lo jurídico, sino también en la pretensión de 8 millones y mil dólares que le paguen los legisladores por haberle destituido, a decir a través de su abogado que se trataba de una funcionaria pública y por lo tanto sujeta a la loset. No, si es que así fuera, que es una aberración legal, tendría que ir al contencioso administrativo. No, la presidencia de la Asamblea es una designación del pleno, que la puede quitar el pleno. No es un derecho que tiene ninguna persona. Es simplemente una designación. Así es de que no corre de novas, queremos que esto ya termine, como dice usted, esta novela estaría abierta y podamos trabajar como lo venimos haciendo en todo caso, estimado Luis. Presidente, están también a la expectativa de que el Ejecutivo envíe el veto a la ley de comunicación. Hemos visto hace unas horas, hace unos días, que el Presidente ya se ha reunido con su equipo de confianza, con sus asesores, con sus consejeros, incluso está hasta el Secretario de Seguridad hablando sobre los temas de comunicación. Ese tema en específico hará que la Asamblea trate de ratificarse en los textos que aprobó, pero para eso necesita mayoría calificada. ¿Cómo enfrentarían ustedes un eventual veto del Ejecutivo a la ley de comunicación? Con un procedimiento legal que implica que una vez que sea recibido, se remita a la comisión respectiva para que en 30 días los deje el informe. Ello pasará al pleno de la Asamblea Nacional y si existen 92 voluntades, se puede ratificar en el texto original si no existe pasa el veto parcial del Ejecutivo. Yo creo que en el fondo del asunto más allá de la ley que muchos han hablado de ella sin conocer la reforma está, si es que hay o no hay algo en contra del periodismo ecuatoriano. Yo creo que no. El crear una figura como la defensoría del pueblo para que intervenga previo a un proceso de orden legal prescrito y sancionado en el COIP, creo que es importante si es que existe una desaveniencia o existe a criterio de alguien una injuria o una falta al buen nombre de las personas existen los procedimientos legales. Si previamente a ellos se pone un sector como la resolvía del pueblo donde se puede consensuar, llegar a acuerdos, no sanciones, es importante. No creo que se quiera amondazar a absolutamente nadie. La gente tiene libertad de opinar, pero también los derechos de las personas sobre las que se opinan tienen que ser respetados. Esperemos, entiendo que hay un veto parcial, oficialmente no lo he recibido, entiendo que más luego en la oficina me informarán, de ser así daremos el tránsito correspondiente para que se evapúe de nuevo en el pleno de la Asamblea. Ahora, de igual manera, en el caso del juicio político en contra de los vocales de la Judicatura, presidente, yo conversaba hace un momento con el legislador Luis de Almeida y le planteaba que ventajosamente ahora, gracias a las reformas últimas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya la Comisión de Fiscalización no va a volver a ser nunca más la Comisión de Archivo, donde morían todos los intentos de censurar o de destituir funcionarios. Y será el pleno finalmente la última instancia hasta donde estos deberán llegar y ahí se definirá el futuro y la suerte del funcionario o funcionarios. ¿Habrá los 92 votos para censurarlo y yo no voy a ponerle a usted en una situación incómoda de anticipar criterio pero por lo que se ha visto me imagino que usted estará igual de escandalizado que todos los ecuatorianos con los audios que han sido filtrados y que se han publicado en donde los señores Morillo y Barreno, etcétera, están presionando para que fallen a favor de Zori, para que recaudar fondos y tener liquidez para la selección de jueces, etcétera, etcétera. Esto es bárbaro, yo no sé en otros lares de en otros países a lo mejor estuviera caminando de otra manera. Esos audios son decidores y no puede darse dentro de quienes administrativamente manejan la función judicial del país. En cuanto al juicio político tiene una causal que es el incumplimiento de normas constitucionales establecido por la Corte Constitucional y en base de ello entiendo la Comisión de Fiscalización se sustanció. El día de anteayer que debía resolverse el informe no fue posible porque el informe que recomendaba el archivo no lo recibió sino me parece que tres votos. Ello establece de que imperativamente en 48 horas se tienen que pasar las ponencias de todos los legisladores de la Comisión y ese plazo fenece hoy. Ayer me llamó telefónicamente el señor presidente de la Comisión de Fiscalización y me indicó que hoy día iba a hacer llegar a presidencia. Una vez que tengamos de presidencia tenemos 48 horas para socializar el tema que sería al menos jueves y viernes y luego al menos 48 horas para convocar a la sesión del pleno que establecerá si hay o no hay juicio político o se da el archivo. Dependiendo de esa sesión habrá una siguiente sesión en la cual se podrá sustanciar el juicio como tal y luego de la sustanciación del debido proceso y obviamente del derecho que se ejerza a la defensa tendrá que pronunciarse el pleno de la Asamblea Nacional. Usted decía que es inadmisible lo que ha sucedido y lo que se ha revelado en los últimos días ¿no? O sea, comparte la indignación de la mayoría de la gente que lo ha expresado así a través de redes sociales. Vea, el tema de querer intrompreterse en las sentencias de los jueces ¿por qué? Porque querían a una persona que esté agachada a la cabeza frente a los otros poderes del Estado. Es una cuestión contraria a la moral y contraria a la ley. Ahí la Fiscalía debe actuar. Yo no sé, hay muchos casos de la Fiscalía y nosotros vamos a empezar también dentro del marco de fiscalización a ver qué está pasando en la Fiscalía. Hay casos que no avanzan, que no se esclarecen en el país. Hubieron casos respecto de las amnistías que dio la Asamblea Nacional hace meses y otras que se sujetaron a procesos que nunca prosperan. Entonces, tienen que trabajar, las instituciones del Estado tienen que empezar a caminar a trabajar y a aclarar las cosas por bien de la salud y de la moral del país. Presidente, los últimos escándalos y esto, digamos, yo se lo planteo porque usted es el titular y el representante de la primera función del Estado que es el Parlamento donde nos vemos reflejados las voluntades de los 13 millones de electores y de los 18 millones de ecuatorianos. Ha habido la revelación de una serie de escándalos que sin duda empañan la gestión del gobierno y fíjese que hace un poquito más de un mes el presidente Lazo en un evento público dijo que en su gobierno estos 14, 15 meses no se había descubierto ningún escándalo de corrupción pero ahí tenemos lo del caso Danubio tenemos lo de los Pandora Papers tenemos lo de Aparicio Caicedo y la revelación que acaba de hacer hace unos minutos nada más Luis Almeida de que habría sido quien estuvo detrás de la venta de las gasolineras de Petroecuador está el escándalo de las aduanas en fin una serie de cosas muy raras muy extrañas que la justicia será la encargada de investigar y de definir si es que hubo o no algún tipo de beneficio particular y perjuicio al Estado y en el medio de todo eso también están los famosos consejeros ad honorem esos que dicen como yo no soy un ministro ni estoy sujeto a la fiscalización entonces me niego a asistir a la asamblea no doy la cara no respondo ante el país y prácticamente se terminan burlando y riéndose en la cara de todos los ecuatorianos como ve usted esta situación como ha analizado usted esta coyuntura tan difícil por la que está atravesando no únicamente el gobierno del presidente Lazo sino el país porque mientras tenemos un gobierno que está empañado por casos de corrupción tenemos un país en donde hay desempleo inseguridad muertes violentas todos los días ciudadanos que se ven obligados por la desesperación a migrar a buscar mejores días lejos de su patria como analiza usted esta situación tan compleja bueno lastimosamente el país vive inseguridad sobre todo y la falta de cumplimiento de políticas públicas respecto de los derechos de los ecuatorianos que están dadas que son evidentes en el país y el presidente rescataba el tema de la honestidad hasta como usted dice un mes y algo más para atrás en el tiempo pero lastimosamente han explotado estos escándalos de corrupción en el que estarían involucrados algunos funcionarios del gobierno o consejeros adenoren como usted manifiesta lo cual tiene que ser insisto lo que decía al final de la contestación anterior investigado pero de manera rápida por la Fiscalía General del Estado aquí a veces se lanzan calumnias y se dice que tal o cual persona ha cometido tal o cual ilícito y no pasa nada pero cuando se investiga al gobierno nacional debería también buscarse las alternativas desde el punto de vista judicial para que se creen las cosas todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario pero existen algunas pruebas o documentos o audios o situaciones por el estilo que se dan con alteración y que se han dado públicamente que obviamente tendrán que ser valoradas en la Administración de Justicia pero ya denotan situaciones que ríen con la legalidad en el país el tema de aduanas todos esos temas tienen que ser aclarados y la Fiscalía debe actuar con la serenidad del caso y hacer reconocer al país que supuestamente en la Asamblea Nacional se ha votado de tal o cual manera el mediatismo a través de los medios de comunicación que están vinculados al gobierno lastimosamente es el escándalo del día el escándalo de la semana pero cuando existen estos casos se intenta no decirlo al país y eso no puede ocurrir vuelvo a insistir debe aclararse por la Fiscalía General del Estado y la Fiscal General del Estado en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización dijo en días atrás que no es suficiente con la publicación de determinadas notas periodísticas como para que ella avance en las investigaciones cuando hemos visto otros casos presidente en donde la Fiscalía ha sido muchísimo más diligente muchísimo más veloz más rápida en actuar cuando apenas ha habido tweets entonces ¿qué le parece a usted también la respuesta a la Fiscal de que ella con una publicación de prensa no puede hacer mucho? vea la Fiscalía tiene todas las herramientas absolutamente todas las herramientas que requiere el proceso penal para investigación y tiene que valerse de esas herramientas aquí tiene que aclararse las cosas sea que haya un escándalo en el legislativo o en el ejecutivo investiguen analicen y resuelvan los temas si la Fiscal no actúa también tendrá que revisarse sus actuaciones porque obviamente es una obligación de la Asamblea Nacional Presidente más allá de la hoja de ruta que se ha definido con los representantes del Gobierno Nacional en este momento ¿cuáles son en materia legislativa y en fiscalización también? porque tengo entendido y le voy a pedir que nos cuente cómo avanzan los pedidos de juicio político al Ministro del Interior Patricio Carrillo y a la ex Ministra de Salud que entiendo ya pasaron del CAL irán a la Comisión de Fiscalización ¿cómo están los tiempos con respecto de esto? porque son dos digamos presentaciones de manera simultánea pero considerando eso ¿cuáles son las prioridades que tiene la Asamblea en el ámbito legislativo y también de fiscalización para los próximos meses? Bueno tenemos la ley de la circunstancia amazónica que tiene que ver con los derechos de la Amazonía de los municipios de los gobiernos seccionales lastimosamente hoy día lo que dispone la ley respecto de las parroquias de las provincias orientales es de que los recursos vienen del petróleo niegan a la administración de finanzas y se quedan ahí y no van directamente a los GATS eso es un reclamo que hacen yo estuve fin de semana en sucumbidos y queremos viabilizar situaciones como esas para que los pueblos del oriente donde sale el petróleo tengan a tiempo sobre todo sus rentas y puedan ejecutar la obra pública que tanto hace falta y eso necesita legislación y lo estamos tratando ya en la asamblea lo tratamos de primera instancia para el segundo debate existe una serie de normativas entre ellas la ley de educación superior que es importante que se ha demorado sí ¿por qué? porque además de la iniciativa del colegiador del ejecutivo existían alrededor de dos iniciativas del ejecutivo que tienen que ser compendiadas que tienen que ser analizadas que tienen que ser discutidas con la universidad con los docentes universitarios los rectores los estudiantes con la sociedad civil aspiremos de que en los próximos 30 días esté el informe para el segundo debate y podamos darle una ley que valga la pena a la educación superior del país y que vaya buscando alternativas de solución para que se haga realidad ojalá en el mediano plazo de que los ecuatorianos puedan acceder libremente a la universidad pública ecuatoriana son esas temáticas en esencia y otras muchas más que estamos tratando el día de mañana tendremos varias sesiones sobre varios puntos y en el tema que usted me consulta de del tema de se me fue la pregunta disculpa los juicios los juicios políticos a Patricio Carrillo y a la ex ministra de salud a ver está pendiente el juicio de la judicatura que tiene que referencia allá en los próximos días luego están dos procesos el de cuatro vocales del consejo de participación ciudadana y el de siete vocales que tendrán que evacuarse hay una disposición legal de una reforma de 2020 que establece de que mientras se sustancia un juicio político no puede sustanciarse otro que para mí debería ser reformada porque no podemos estar a la cola del tiempo los juicios deberían simultáneamente irse tramitando pero bueno al momento es a la disposición legal y de ahí viene el juicio de la señora ex ministra de salud y el juicio del hoy ministro del interior fueron aprobados en ese orden y en ese orden dispuse el día de ayer que sean remitidos de la comisión de fiscalización presidente le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo un fuerte abrazo muchas gracias buen día de igual manera un buen día para usted gracias por ver el día de ayer con el día de ayer con el día de ayer Gracias por ver el video.